Ya estamos con otro tema, se trata de una campaña oftalmológica que van a hacer en la provincia de Cucuy. A nuestra izquierda el doctor Luis Salum, a nuestra derecha el doctor Mirko Guberman. Bienvenidos y cuéntenos cuándo se va a hacer esta campaña y todos los detalles que sea importante que la gente conozca. La campaña se va a hacer el día viernes 15 del próximo viernes. Va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 20 en horario corrido. Y se van a atender a todos los pacientes que acudan mayores de 40 años. Y es para la detección gratuita de una enfermedad que se llama glaucoma. Esta es una campaña que la organiza el Consejo Argentino de Oftalmología a nivel nacional y nosotros somos sede en Jujuy. Bien, doctor Guberman, ¿dónde va a ser específicamente esta campaña? ¿En qué lugar? Nosotros hicimos eco de la campaña que, como dice Luis, la organiza el Consejo Argentino de Oftalmología. La vamos a realizar en la clínica Santa Lucía, en el instituto. La verdad que no tengo conocimiento si hay otras entidades adheridas, pero por lo pronto nosotros queremos participar en esto, que nos parece muy importante, que todo el año también estamos atentos a las campañas que realiza el Consejo. Así que desde la primera hora de la mañana hasta las 20 horas en la clínica Santa Lucía, en la calle Coronel Puch, 473. Bueno, ustedes han traído acá una manera de ejemplo para detallar el problema del glaucoma, ¿verdad? Sí. El glaucoma es una patología más común de lo que se cree. De hecho, prácticamente la mitad o más en los países subdesarrollados de las personas que tienen glaucoma no desconocen que lo tienen. Y en general, el diagnóstico se hace en las consultas que se hacen habitualmente, por ejemplo, por lentes, por refracción, o en screening, que por ejemplo, como puede ser en estas campañas donde uno hace la detección a través de un aparato, después lo podemos comentar cómo es el procedimiento, pero es una enfermedad sobre todo que no da síntomas. O sea, se le llama silente y el ladrón silente porque va disminuyendo la visión y prácticamente no da síntomas oculares y se lo detecta, como decía, a través de la toma de presión. Bueno, creo que en la mayoría de los casos es el único método o medio por lo cual uno puede tener idea si el paciente tiene o no presión ocular alta. Bueno, y el glaucoma es sobre todo una neuropatía, se le dice una enfermedad del nervio óptico que acá tenemos esta estructura, la retina tiene fibras nerviosas que van y confluyen en esto que es una especie de cable donde lleva toda la información del ojo a través de este cable que es el nervio óptico y donde la vía óptica termina en la corteza cerebral. Bueno, este cable se ve dañado, por eso se le llama neuropatía, porque lo que se daña en un principio es el ojo forma líquido. El líquido se forma para mantener la estructura del ojo y para nutrir también a las diferentes estructuras del mismo ojo. El líquido se forma en esta parte de acá atrás que se llama procesos ciliares y sale por dos vías, sobre todo una vía que es la trabecular. Yo siempre le explico a los pacientes que es como se forma líquido y se escapa líquido por como unas alcantarillas, como las alcantarillas de la calle en la parte anterior. Si esa alcantarilla se tiene, por razones genéticas, por ejemplo, o estructurales, tiene los hierros, para decirlo gráficamente, un poquito más cerrados, o por ejemplo, en una alcantarilla se depositan hojas y acá serían células o pigmentos que a veces, según el tipo de glaucoma, puede desarrollarse, va a impedir que el líquido ese salga. Al impedir que el líquido salga, se produce, es como un pinzamiento que se produce acá en el nervio óptico, sobre todo a nivel de los vasos, y eso produce una alteración del nervio óptico. También un ejemplo podría ser, cuando ya el daño es muy avanzado, es como si esto se cortara y es como si tuviéramos un televisor donde cortamos el cable y la imagen se vuelve totalmente negra. Bueno, algo parecido pasa en los estadios más avanzados, en los casos de glaucoma. Así que, sobre todo, esa es la fisiopatogenia de este problema, que en realidad es la segunda causa de ceguera a nivel mundial, ¿no? Bien. Doctor, ¿tenemos mucha gente con este problema en la provincia de Jujuy? Sí. Tenemos muchos pacientes, hay una incidencia bastante importante, como decía Mirko, y lo peor es que muchos son indetectados, porque, digamos, esto es como, ¿cómo sabe uno cuando tiene la presión arterial alta? Bueno, a veces hay un síntoma que a uno le duele la nuca y se siente mareado, pero el hipertenso crónico en general no siente nada, y uno se da cuenta cuando se hace tomar la presión arterial, está con la presión alta. Bueno, acá pasa algo similar, con la diferencia de que no es tan frecuente la toma de presión ocular, que solamente la hacemos los oftalmólogos, porque uno la presión arterial se la puede tomar en la farmacia, digamos. En cambio, acá, en la consulta oftalmológica es donde debe tomarse la presión para ver si está dentro del rango normal. Bueno, doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Solamente ustedes dos van a estar o va a haber más profesionales? No, no, somos diez profesionales en la clínica, así que vamos a todo. Sí, estamos seguros que va a ir mucha gente. Ojalá. El próximo viernes, frente al Hospital Pablo Soria, en la clínica que está... Claro, en la cortadita, en la corona del Puch. Exacto. En la media de cuadra. Perfecto. Muchas gracias por ayudarnos a difundir esto que es importante. Eventualmente, bueno, también después podemos decirle o darle algún resultado de lo que va a ser la campaña y qué es lo que se detectó como para... Ahí estaremos, seguramente. Sí, sí. Muchas gracias. Las palabras de los doctores Guberman y Salum, hablando de la campaña que se va a hacer el próximo viernes, gratuita.